Gracias. Información de último momento. Presten atención a este asalto en una distribuidora de Neuquén. Hasta ahí los modales de la pandemia. Alcohol en gel. Uno dice, el que va adelante con el casco, apoya al casco en el piso, dice, maestro, me deja dejar la mochila acá, si quiere la dejo para entrar a comprar, pero adentro de la mochila sale una clienta y adentro de la recortada que saca. Qué velocidad con la que, ¿no? Pero adentro de la mochila lleva la recortada. Es un segundo, obviamente la monta y empieza un asalto visualmente tremendo. Y además da órdenes. La guita ahí, pone esto acá. Fíjate cómo va por cada objetivo que ve por delante. La caja registradora. Según la información del diario de Neuquén, que cubrió en el hecho y que tiene en este video, en portada, 250.000 pesos robaron dentro de este local. Lo que habla de, o fue al voleo, o sabían que había una recaudación extra, o no. Pero lo cierto es que se llevaron ese dinero en este ataque que duró nada. A mí lo que más me impresiona es ese momento en el que parece un cliente más, que apoya al casco, apoya la mochila y claramente la lleva, la recortada y la monta cuando la saca. Por el tamaño, ¿no? Ahí está, ahí la monta. La tenía doblada y ahí la monta y amenaza. Tremendo. Video que registra este ataque. Habló el encargado del local y así lo cuenta. Entrán dos muchachos con forma de cliente, ¿viste? Preguntaron si podían llevar garamelo y algunos cigarros. Esperaron que se fuera una clienta y cuando se fue y quedamos solos, bueno, enfundaron ahí un rifle, no sé qué era. Y bueno, pidieron, solamente pidieron la plata. Y nada, todo el tiempo el flaco que nos estaba apuntando estaba bastante tranquilo. Así que, bueno, eso también nos dio un poco de tranquilidad que no sabés si te van a meter un tiro o algo así. Así que, bueno, lo pudimos manejar lo más tranquilo que pudimos y, qué sé yo, se llevaron la plata, era lo único que querían y nada, tranquilo. Para mí era un rifle, no sé qué era, sinceramente, pero sí, era algo así medio raro. No la había visto esa arma antes. Casi me llamó al celular, le dije que si se llama al celular que me deje sacar el chip. Así que me dijo, no, quedate tranquilo, te dejaste tu celo y queremos la plata nada más. Zafé. Sí, ahí agregaba, Mauro, que eran 200.000 pesos. 200.000 pesos, sí. Zafó de 50 que nos llevaron. Bueno, vas a ver otra mechera.